Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del temor a una residiva de padecer nuevamente un tumor, un cáncer, en nuestro tema de hoy. Cuando la persona experimenta miedo, temor, a que aparezca nuevamente el cáncer es una residiva. Es la reaparición de un padecimiento, de una enfermedad, pero en este caso especial. La residiva es a la reaparición de un tumor marino. Bueno, la persona experimenta un periodo más o menos largo de ausencia de enfermedad. Se le dice comúnmente sobreviviente del cáncer. Bueno, pues el cáncer, en función de donde se haya padecido, donde se estaba ubicado, pues, tiene una manera de designarse, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la palabra locoregional. Es cuando la residiva, pues, está localizada en el tumor de origen. O sea, reaparece ahí. Porque sí, tristemente es frecuente que la lesión aparezca en la cicatriz de la extirpación del tumor. Ahí, en la cicatriz de la extirpación del tumor, puede aparecer la residiva. O sea, puede brotar de nuevo el cáncer, ¿no? O bien puede ser en otra parte de nuestro organismo, en otro órgano. Bueno, cuando es a distancia, cuando hay lo que se dice metástasis. Cuando hay metástasis de la enfermedad, aparece en un órgano distinto al del tumor de origen. Entonces, en las personas sobrevivientes del cáncer, es muy frecuente que el temor, pues, sea muy intenso, ¿no? A que el cáncer reaparezca. O sea, que haya residiva. Bien, pueden transcurrir varios años, ¿no? Y a veces la persona no presenta ningún signo de enfermedad. Ni síntoma ni signo, ¿no? No ha aparecido nada. Qué suerte, ¿no? Pero, sin embargo, las personas sobrevivientes del cáncer afirman que esa idea, ¿no?, de que hay una reaparición, siempre los está atormentando, siempre los está inquietando, ¿no? Porque esa idea de reaparición, pues, siempre está con ellos. Es posible que, pues, les preocupe, desde luego, el dolor, el malestar. Entonces, ante cualquier síntoma, asocian, ¿no? Y piensan que pudiera ser la reaparición del cáncer. O sea, realmente, la persona está ansiosa, está intranquila, a veces se deprime, ¿no? Por este miedo, ¿no?, que hay que quitar, definitivamente. ¿Cómo? Pues, actuando, ¿no? Porque, pues, se le tiene miedo a lo que se desconoce, ¿no? A aquellas situaciones, cosas en las que no tenemos control, que nos pueden dar una sorpresa. Entonces, pues, sobre esto hay que trabajar, ¿no? Sobre disminuir los temores. Claro, es posible que esos temores no desaparezcan por completo, pero, desde luego, que si tenemos una actuación, haciendo cambios, bueno, tiene una disciplina de prevención, y claro, utilizando las plantas. La ventaja que tienen las plantas ante este caso es que la persona que tiene miedo, cosa natural, claro, ya lo dijimos, ¿no?, pero pierde el control por este miedo, ¿no? Cae en exageraciones, y sobre todo le afecta su vida diaria. Sí, está en su sobra. Está temerosa de un imprevisto, ¿no? Pero bueno, habrá entonces que tomar algunas actitudes positivas y algunos cuidados con una buena formulación de plantas. Porque al mismo tiempo estamos haciendo varias cosas, ¿no?, cuando utilizamos un... una fórmula herbal apropiada, ¿no? Estamos analizando el caso porque, desde luego, una vez analizado, ¿verdad?, los factores, los problemas, y la amenaza real, que pues muchos así la perciben, de que hay una reaparición, una residiva de un tumor maligno, pues podemos neutralizar al mismo tiempo que reaparezca, ¿no?, que vuelva a brotar el cáncer utilizando plantas que llamamos nosotros antitumorales. ¿Se pueden tomar antes? Sí, desde luego. Siempre existe, ¿verdad?, la probabilidad de que la persona que ya tuvo cáncer, pues la probabilidad es que pudiera aparecer, ya dijimos, ¿no?, en el mismo lugar donde se hizo la cirugía o donde estaba originalmente, pero también puede ser que aparezca en otro lado. Esto es lo que hay que atender, ¿no? Claro, el miedo existe, pero el miedo no. No está dando soluciones. En cambio, ocuparse se da soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no?, conocer bien acerca de esta situación para poder elaborar una buena estrategia y resolverla. Las plantas se pueden tomar un buen tiempo, ¿eh?, no va a crear dependencia, tampoco va a crear acumulación. Hay que hacer bien la fórmula para que se pueda tomar constantemente, ¿verdad? O sea, siempre. Porque, pues, la amenaza sí existe, digamos, siempre, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que también ser duradero, ¿no?, ser constante. No, no es clavizo. Es sencillo, ¿verdad? Hay que tomar tratamiento y, bueno, continuar con él porque estamos de alguna manera ya previniendo que aparezca la residiva, ¿verdad?, que nuevamente aparezca el tumor. Bien, una vez que nosotros hayamos hecho todo lo posible para reducir el riesgo, pues, habrá que reconocer los temores, ¿no? Pero una vez que conoce uno el riesgo y conoce los temores, se va a tener que asumir el control de los temores para que podamos influir en la salud futura. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Hay que concentrarse, mantenerse saludable. Hay que cambiar la alimentación, por supuesto, que sea sana, que incluya frutas, verduras y semillas. Hay que incorporar el ejercicio a nuestro día a día. Puedo no comenzar poco a poco, a ver, la gente dice, ¡ay, qué responsabilidades se me están viniendo encima! No, hay que hacerlo poco a poco. Luego hay que aumentar la intensidad y uno ya va a estar acostumbrado, incluso hasta le va a hacer falta. Hay que dormir lo suficiente, es muy importante, ¿no? Muchas personas no duermen lo suficiente, el cuerpo entonces no se regenera. ¿Qué pasa cuando no se regenera? Cuando se le da la oportunidad, los medios y los recursos, pues en lugar de regenerarse, se degenera. Se hace daño, se afecta, se atrofia. Tenemos que levantarnos diariamente con la sensación de descanso. y esto hace que nuestro cuerpo se beneficie. Vamos a estar tranquilos y sobre todo que ya vamos a ir pues tomando un mayor sentido del control de la vida, bueno, de nuestra vida, de nuestra existencia. la persona puede acudir a sus seguimientos cuando se los tengan indicado, pero pues es un seguimiento nada más para checar, para revisar si no se ha presentado algún síntoma o signo de que el tumor reaparece. Está bien que hacerlo, ¿no? Con la confianza que le tiene uno a la persona que va a hacer el seguimiento, pero sin embargo por nuestra cuenta habrá que agregar esos cabios que a veces no nos exigen, ¿no? Pero que son necesarios para tener una vida plena, una vida bueno, a satisfacción, como decimos, ¿no? Ya se recuperó qué bueno, ¿no? Pero ahora hay que asegurar esa recuperación. Bien, entonces habrá que estar pendiente, ya sabemos los signos, ¿no? Ya pasamos por esa etapa, así se dice, ¿no? Sobrevivientes, ¿no? Entonces hay que tener un buen plan para detectar por ejemplo los efectos secundarios tardíos del tratamiento oncológico que seguimos que nos quedó como secuela porque hay que hacer un plan para la recuperación total porque pasa uno por situaciones difíciles, no en un tratamiento que es rudo nos quedó alguna afectación bueno, es momento de atenderla nos sentimos más fuertes, más recuperados después de que decimos que alivio ya pasó el susto y resulta que no, no ha pasado porque ahí lo tenemos incubado pero sin embargo pues sí hay que trabajar, ¿no? que nos quedó alguna fragilidad nuestro sistema inmune desde luego habrá que fortalecerlo es parte de un tratamiento adecuado, ¿no? porque pues si nos quedamos fragilizados quedamos debilitados y el sistema inmune pues tenemos que trabajar sobre de él necesariamente no podemos decir así le dejamos ya vencimos no tenemos que buscar la manera en que el sistema inmune ahora frene el padecimiento frene la recidiva si es que amenaza con presentarse nuevamente y sí eso lo dejamos así, ¿no? pero si la persona queda por ejemplo en su sistema digestivo queda muy afectada ¿verdad? siente ardor quemazón pues parte del tratamiento ¿no? es entendible pero bueno pues si tenemos entonces nuestro sistema digestivo que no aprovecha por lo mismo que está afectado que está atrofiado de momento hay que trabajar en la recuperación o para que podamos nutrirnos porque es lo que pasa ¿no? no nos nutrimos por la misma circunstancia de que las irradiaciones o la quimioterapia nos afectaron ¿no? sentimos esa quemazón esa inflamación esa irritación esa molestia momento de atenderla nutrirnos ¿no? porque no nos estamos nutriendo por supuesto nos acusa una fragilidad extrema en cuanto estar enflaquecidos ya tenemos que recuperar el cabello que en el tratamiento pues quedó así maltratado entonces tenemos que darle seguimiento a una recuperación a un fortalecimiento y sobre todo utilizar los tratamientos adecuados que nos van a fortalecer ¿no? porque si cuando uno sucumbe a un padecimiento significa aunque salga victorioso que tuvimos muchas pérdidas ¿no? y que si decimos la libramos pero bueno la persona entonces pues no hace nada no atiende las secuelas que el tratamiento dejó no cambia sus hábitos alimenticios su estilo de vida se lo deja igual y se le olvida que exactamente ese estilo de vida esa forma de alimentación ese estrés que no controló fue pues lo que lo llevó a estar en la circunstancia de padecer algún desorden celular alguna neoplasia al continuar con lo mismo pues la amenaza persiste sigue ¿no? la tendencia es igual no hemos cambiado nada nos salvamos de una pero los cambios no se efectuaron y entonces lo que provocó aquella tumoración pues sigue acechando sigue a la puerta los cambios nos aseguran cambios correctos cambios saludables nos aseguran de que nos vamos a seguir alejando a medida que vayamos implementando más y más recursos para estar bien la comida correcta y apropiada estar relajados tranquilos equilibrados fortaleciendo el sistema inmune es el trabajo que nos sigue y es lo que no hacemos nomás vamos a revisión y ya pero y lo demás lo que provocó esa situación pues sigue ahí acechando entonces hay que desprendernos hay que hacer un cambio y lo vamos haciendo claro y lo vamos entonces alejando este tipo de envoltura este tipo de ambiente pernicioso por uno pues lleno de luz de tranquilidad aire puro relaciones no tóxicas por favor que ahí también está la situación en el entorno pues seguimos con lo mismo entonces también relaciones tóxicas pues nos van causando un daño interno de este tipo y de otros no aprendemos de la filosofía de la vida ¿no? cómo vivir mejor para alcanzar la felicidad hemos sido reprobados en este proceso por lo tanto en lugar de tener felicidad tenemos padecimientos y enfermedades habrá que retomar a tomar un buen curso ¿no? una buena filosofía un buen seguimiento hacia un horizonte donde nosotros estemos en un ambiente mejor de dicha es posible y esto nos aleja bastante pues de los factores que van a incidir si los seguimos dejando para que la residua se presente la reaparición pues tenga lugar ¿no? hay que evitarlo bien vamos al corte regresamos bien continuamos pues ya vimos ¿no? que hay que hacer cambios hay que hacer cambios en la dieta si no la han recomendado vamos a hacer algunas recomendaciones que están apoyadas por investigaciones correctas adecuadas ¿no? de cómo debe alimentarse la persona pues que ya padeció alguna tumoración y que desde luego la residua se echa y pues hay que atajarla hay que mandarla lejos ¿no? bien por ejemplo tenemos que consumir una variedad de verduras vimos que los colores son muy importantes porque son antioxidantes pueden ser de color verde oscuro de color rojo de color naranja hay que consumir legumbres que estén ricas en fibra esas son las semillas los frijoles las habas las alubias las arvejas los chícharos todo eso es prudente consumirlo tenemos que consumir alimentos ricos en nutrientes en suficiente cantidad que nos ayuden a lograr a mantener un peso saludable eso es importante ¿no? consumir frutas ahora especialmente de forma entera o sea natural de varios colores aquí los cócteles lo que llamamos coloquialmente cócteles le agregamos diferentes frutas pues hacen un trabajo muy especial en la persona que quiere evitar las recidivas hay que limitar o hay que evitar eso si es definitivo el consumo de carnes ¿no? sobre todo de carnes procesadas así se le llama carnes procesadas a los embutidos a las salchichas a la mortadela bueno todo lo que tiene ese tipo de figura de forma pues si hay que evitarlo porque tienen bastantes químicos que pues es lo que tratamos de evitar ¿no? tienen mucha sal mucha azúcar muchas cosas que le agregan para que pues dure y tenga una apariencia que seduzca a la persona que desconoce cómo alimentarse hay que escoger los alimentos hechos con granos integrales en lugar de granos y azúcares refinados y sobre todo muy importante evitar las bebidas endulzadas con azúcar bueno pues los refrescos ¿no? y si no llevan azúcar nos va peor porque tienen edulcorantes artificiales que causan más daño a la persona que está muy sensible en este caso una persona que se acaba de recuperar acaba de vencer al cáncer también a veces tenemos sobrepeso pues si hay que perder peso ¿no? con la alimentación si bajamos de peso porque no estamos consumiendo grasas las grasas vegetales no tienen en mi efecto que las grasas animales saturadas ¿no? los cebos las mantecas las margarines tampoco son recomendables y bueno algunos tipos de cáncer fíjense que están vinculados al consumo de alcohol si no lo sabía ¿verdad? bueno en las recientes investigaciones se ha determinado que muchas personas que están tomando o han tomado alcohol pues padecen algún tipo de cáncer entonces la medida es que es mejor no beber alcohol si porque a veces llega algún tipo de velada propaganda ¿no? no que le hace bien una copita o dos y caemos en esa seducción o a veces hay bebidas para mujeres que son propias para este género bueno así dicen ¿no? porque le ponen ahí un engatusador de sabor que las atraiga pero la verdad pues no se debe hacer lo mismo mientras más consuma alcohol más alto es su riesgo de de cáncer o de la residiva de cáncer el retorno hay que vitaminarse hay que nutrirse hay que tomar suplementos ¿no? y sobre todo la alimentación ¿no? porque si mejoran bastante las posibilidades de que no vuelva ¿no? que no retorne esto hay que aprovechar a nuestro conocimiento porque a veces pues no hacemos mucho caso a las recomendaciones de gente que es experta que tiene la experiencia que ha convivido con las personas que han ayudado y que bueno pues ya aprendieron qué tipo de recomendaciones hacer bueno pues algunas plantas son estupendas ¿no? tiene una amplia investigación científica hoy en día pues antes decían que era empirismo ¿no? ah lo dice el arbolario pero no ahí pueden ustedes entrar a todos los recursos de información y ver que hay infinidad de información científica que valida el conocimiento digamos histórico ¿no? y lo valida y lo hace científico tal es el caso de la hoja de guanábana bueno en el mundo entero se conoce hoy en día que tiene efectos antitumorales o sea protege ¿no? combate tiene más propiedades ¿eh? uno queda asombrado porque si comemos bastante aquí en nuestro país aquí en América pues la guanábana son fruto delicioso pero aquí lo que funciona desde luego es la planta el árbol las hojas fíjense que propiedades tan extraordinarias tienen mata bacterias parásitos virus y además nos ayuda en este caso ¿no? propiedad antitumoral y más ¿no? que nos platique más Gregorio Rodríguez que está con nosotros acerca de las propiedades que tiene la hoja de guanábana sí, ilústrenos adelante te escuchamos Gregorio claro que sí la hoja de guanábana pues es una planta que nos va a dar propiedades antitumorales es una planta conocida por sus propiedades anticancerígenas y se ha utilizado tanto como tratamiento preventivo como tratamiento durante el padecimiento es una planta que además de tener esa propiedad antitumoral pues también va a atender cierto tipo de origen de la enfermedad porque también se conoce que cuando hay emociones pues constantes cuando hay sentimientos arraigados en la persona bueno pues es más difícil darle tratamiento porque el cuerpo pues también sufre de nerviosismo por ejemplo también sufre de estrés entonces la guanábana tiene esa propiedad precisamente nos ayuda a tratar el nerviosismo cuáles son los síntomas o digamos la persona que manifiesta pues hay personas que manifiestan desde dolor muscular es decir le duele el cuello le duelen los hombros la espalda superior en la zona donde nosotros conocemos la zona de los homóplatos ahí es donde la persona se queja se toca con su mano hay inflamación hay dolor este precisamente en esta zona de la espalda superior también se puede manifestar algunos tipos de movimientos o tics movimientos involuntarios por ejemplo con la pierna la persona está golpeando constantemente con su pie y no se da no se percata no se da cuenta que está manifestando este síntoma de nerviosismo también pueden incluso estarse mordiendo las uñas lo cual pues es bastante dañino para su salud incluso hay personas que incluso también manifiestan sudor en sus manos temblor incluso también se puede observar cuando estamos haciendo cierto tipo de actividades por ejemplo las personas que cocinan se pueden dar cuenta que hay temblor en sus manos al tomar los instrumentos o en otras actividades a detalle como lo puede ser al momento por ejemplo de dibujar o de hacer algún tipo de movimientos más precisos se puede percatar que hay temblor en el cuerpo la persona también puede sufrir de irritabilidad es decir puede perder el control puede incluso levantar su voz y no se percata que está perdiendo el control eso es irritabilidad pero también se pueden manifestar otras cosas como por ejemplo lo que es el miedo la preocupación en todo todo este cuadro emocional se debe principalmente al nerviosismo o ansiedad y normalmente esto puede desencadenar pues muchos desórdenes tanto hormonales y tanto físicos en la persona incluso se puede manifestar también insomnio para todo esto es la la hoja de la guanábana nos va a ayudar a tratar el nerviosismo nos va a ayudar a dormir mejor a conciliar el sueño hay personas que refieren que durante la noche se están despertando constantemente que no logran tener un sueño prolongado reparador entonces hay que tomar el té de guanábana para tratar el insomnio también hay personas que se levantan y ya no pueden volver a conciliar el sueño para eso también se toma el té de guanábana y bueno pues además de atender nuestras emociones pues nos va a brindar nutrientes la hoja de la guanábana pues es rica en vitamina A la cual es muy saludable para los ojos es un nutriente muy importante para que tengamos una vista sana también tiene vitamina B la cual nos va a ayudar a nutrir a fortalecer los nervios tiene proteínas lo cual nos va a ayudar también a tener músculos sanos fuertes tener energía y bueno pues nos va a ayudar al sistema inmunológico como bien mencionas es una planta que tiene propiedad de combatir los virus y así se ha usado en la medicina tradicional mexicana a la guanábana hoja se la ha utilizado para tratar por ejemplo resfriados infecciones causadas por virus también se ha utilizado para tratar la fiebre personas que que tienen normalmente la temperatura alta cuando existe una infección en su cuerpo hay personas que tienen temperaturas recurrentes se les puede dar el té de guanábana para normalizar su temperatura y también antiguamente se utilizó mucho para tratar las paperas que era precisamente que es un virus que ataca las glándulas salivales incluso los oídos y por las propiedades desinflamantes del té de guanábana resulta ser muy beneficioso y muy apropiado de acuerdo con su propia antiinflamatoria también podemos atender articulaciones es decir muchas personas utilizan el té de guanábana para tratar la artritis dolor en las rodillas inflamación en las articulaciones de las manos incluso en los dedos de los pies también ayuda a fortalecer los huesos no solamente desinflama las articulaciones y va a atender el caso de la artritis sino que también la guanábana cuenta con los nutrientes necesarios para fortalecer los huesos y fortalecerlos cuando hay un problema de osteoporosis cuando el hueso está muy debilitado en este sentido necesitamos utilizar sus propiedades mineralizantes como lo es su alto contenido en calcio su alto contenido en fósforo y su alto contenido en hierro pero la guanábana tiene muchísimas propiedades nutritivas incluso tiene propiedades antioxidantes muy importantes que debemos utilizar para tratar problemas por ejemplo de enfermedades crónico-degenerativas como lo puede ser la hipertensión arterial que también está relacionado ampliamente con las emociones con los nervios con el estrés y también otra enfermedad que también se relaciona bastante que es la diabetes si la hoja de la guanábana nos va a ayudar a mantener en el caso de una persona diabética sus nervios relajados pero también por sus propiedades hipoglucemiantes nos va a apoyar a que mantenga niveles adecuados de glucosa es decir que no esté alta la glucosa en su sangre y que pueda perjudicar ciertos órganos incluso se puede se puede observar que una persona que es diabética puede haber daño en los riñones puede haber daño en los ojos puede haber daño en el hígado para eso necesitamos las propiedades antioxidantes que maneja la guanábana hoja y que va a ayudar precisamente a evitar que el cuerpo se oxide que usted pierda su vista que su cuerpo envejezca rápidamente que aparezcan incluso canosidad en el cabello bueno para todo esto podemos emplear la hoja de la guanábana adelante rodrigo vamos al corte regresamos bien no se le olvide si usted requiere una fórmula solicítela que la elaboramos con gusto le agradeceremos que también nos diga un correo electrónico a donde enviar su fórmula para que le llegue pronto entonces nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para mandar rápido la fórmula la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted pueda disponer de ella pueda visualizarla y pues de esta manera puede usted reenviar a un amigo conocido familiar o bien puede adquirir en la tienda en línea la fórmula para que le llegue directamente a su domicilio es conveniente porque el flete el envío no cuesta y le llega rápido más pronto de lo que se imagina viene entonces nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse también pues con las plataformas sociales de internet twitter con arroba la voz que un bajo del ángel con facebook el ángel de tu salud mexico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, Estado de México La dirección Calle Niños Héroes sin número Entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes Entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia acerca de térmics frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo En Villa Nicolás Romero, Estado de México El teléfono lo anotamos para llamar 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 Tienda en la Villa, Ciudad de México En la calle Garrido número 203 Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Tomamos nota del número telefónico 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México, Centro Histórico República de Guatemala número 10, Interior 122 Primer piso junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Anotamos el número telefónico para llamar 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Tienda en Charco de Chalco de Chalco de México Tienda en Chalco de México, Ciudad de México Tienda en Chalco de México en Chalco de México En Chalco de Bellas Cobarrioles, Estado de México En Chalco de México, Estado de México En Chalco de México, el teléfono lo anotamos 55 59 82 7372 55-59-82-73-72 En Texcoco En Nicolás Robo 214 Primer piso Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gantile Andro Valle y a una cuadra de la Catedral En Texcoco Estado de México Frente a Coppel Anotemos el número telefónico 59-56-88-67-76 Recuerden Texcoco Frente a Coppel 59-56-88-67-76 En Naucalpa del Estado de México En Avenida Gustavo Vaz Número 4A Recuerden en San Bartolo Naucalpa del Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono Anotamos 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Estamos telefónicos de nuestros patrocinadores Bueno, vamos ahora a elaborar nuestra fórmula Pues es realmente para atender Para prevenir una residiva de un tumor maligno Pero también para Sentirse sin ese miedo Sin ese agobio Sin ese nerviosismo, ¿no? En la espera de que algo malo suceda Esta zozobra Que desde luego merma la calidad de nuestra vida De nuestra existencia Bien Entonces, pues vamos a A desbloquear, nos decimos, ¿no? Porque ponemos Esta amenaza mayor En algo que pensamos que va a venir Y eso genera temor Incapacidad de tomar decisiones Incapacidad de proyectarse Al futuro, ¿no? Hay desilusión, hay angustia Todo lo que implica mirar Más adelante en la vida Nos sentimos muy recortados Muy limitados Muy restringidos, ¿no? Hay que quitarnos eso, ¿no? Bueno, entonces Ah, pero al mismo tiempo Si hay que hacer algo, ¿eh? Las plantas que vamos a dar, sí Tienen efecto antitumoral Ya mencionamos Hay que hacer mejoras En la calidad de vida Mejoras en la alimentación Y entonces Si tenemos una muy buena Estratégica para rechazar Bueno, entonces Hagamos la fórmula ya Lleva lo siguiente Anotamos Lleva Tlanchichinole Raíz del Manso Suelda con Suelda Calamundín Sábila Guanabana Hoja Nuevamente Tlanchichinole Raíz del Manso Suelda con Suelda Calamundín Sábila Guanabana Hojas Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua A diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Las cápsulas Trébola amarillo Hizoflavonas de soya Glicopodio natural Cartílago de tiburón Nuevamente Trébola amarillo Hizoflavonas de soya Glicopodio natural Cartílago de tiburón Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Recuerde Una de cada una Se toman antes de cada alimento Ahora el suplemento del día Que es para ayudar con la formulación O bien Para fortalecer el sistema inmune Exactamente Con propiedades que Necesitamos en este caso Antitumorales Es el elixir que contiene Malungay El elixir que contiene Malungay La clave 1813 Clave 1813 Se va a tomar un vasito Dosificador al levantarse Y un vasito dosificador Antes de acostarse Recuerda dos veces al día Un vasito dosificador Al levantarse Y otro antes de acostarse Diariamente La fórmula está completa Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Vamos a dar asesoría A las personas que nos llaman Vía telefónica Así que vamos a iniciar ya Buenos días ¿Con quién hablo? Con la señora Juana Aldama Guadarrama Bien Adelante te escucho Mire doctor Yo le hablo Porque sufro De muchas De las vías Respiratorias Si Que tienes Siempre tengo Mucha infección En Pues es la garganta En todo Si Tengo muchas Siempre La nariz Luego En veces La siento Muy reseca O así como Muy irritada Si Que más Y también Sufro mucho Del estómago Que lo que tienes ahí Siempre ando Muy este Esponjada Como mucho Mucho Si Muy esponjado Con gases ¿Ande? Con gases Si con gases Que más Y este Y como que no hago bien Mi digestión Así como que No No Nomás hago así Por tiritas Algo así Ah Obras con tiritas Si No 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 hago muy bien Bien del baño Si Que otra cosa Que más Y también como que siento que tengo gastritis Que otra cosa Hay Mis rodillas Este Que Siempre me duelen Y al caminar siento como tiesos mis pies Si También tengo un dolor Este En mi pie Este Izquierdo Este Como que si tuviera yo unos Este Como se diría Como inflamado De al lado De Ajá Si adelante Que más Soy este Hipertensa también Ah También hipertensa Si Ayer como que me sentí un poco mal De De la presión Como que sentí que Este Como que no Como que me dolía Como del lado del corazón Bueno Vamos a resolverlo entonces Vamos a hacer la fórmula Vamos anotando lo que vamos a ocupar Sería lo siguiente Primero que nada Gordo lobo Entonces empezamos con Gordo lobo Luego Semilla de cacahuananche Apánico Hoja de durazno rojo Utilizamos también Guayacol Claro Y vamos a utilizar hinojo Ahora si tenemos todo La fórmula Incluye Gordo lobo mexicano Cacahuananche semilla Apánico Apánico Hoja de durazno rojo Guayacol Hinojo Declamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Y vamos a tomar Y vamos a tomar Como agua de uso Bueno ahora vamos a Utilizar nuestros suplementos Para complementar bien Entonces Utilizamos lo siguiente Utilizamos aceite de nopal Utilizamos Violeta de castilla Utilizamos también glucosamina Lisina Ahora si tenemos la fórmula completa Con los suplementos Aceite de nopal Violeta de castilla Glucosamina Lisina Bien Estas cápsulas Una de cada una Y se van a tomar antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bueno Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Sí Buenos días Adelante Te escucho ¿Con quién hablo? Complicado Hernández López Bueno A tus órdenes Mire doctor Este Le comento yo que Ya tengo mucho tiempo Yo tengo hernias de disco Si El 4 y el 5 y el 1 No son operables En mis hernias Bueno Me dicen que por ejemplo Que tengo Prostatitis crónica A mí me duele mucho La parte de delante De mis testículos Y el pene Sí Entonces Este Pues ya Ya vi a su urólogo Se ha dicho Neurocirujanos Y pues nomás no Entonces Me recomendaron Al ángel de su salud Sí También Hacemos una fórmula Por supuesto Sí Entonces También me den las rodillas ¿Qué otra cosa? Pues sí Yo lo que Yo lo que me interesa más Es lo de Lo de enfrente De mi De mi molestia Sí Lo atendemos No se preocupe Ajá ¿Qué edad tiene? Y pues Tengo 69 años ¿Otra vez? ¿Cuánto Tiene de edad? 79 años Sí ¿Cuánto pesa? Peso 71 kilos ¿Su estatura? 1'79 1'79 Bueno Bien Hacemos la fórmula No se preocupe Sí Entonces Vamos a elaborarla Bien Bien Vamos anotando Que vamos a ocupar Ocupamos Bechú Carricillo Guapilla Mojote Raíz de tejocote Majagua Majagua Bueno Entonces fue lo siguiente Bechú Carricillo Guapilla Mojote Raíz de tejocote Raíz de tejocote Majagua Luteína Luteína Serpentaria Con triptófano Entonces luteína Serpentaria Con triptófano Cachanes También Frangula Con trionina Menciono de nuevo Proteína Serpentaria Con triptófano Cachanes Frangula Con trionina De estas cápsulas Vamos a tomar Una de cada una Y vamos a tomarlas Antes de cada alimento Bien Estuvimos platicando Acerca de cómo Atender debidamente Pues el miedo ¿No? Miedo a una recidiva Porque luego estamos Con pensamientos Muy funestos ¿No? Anticipamos un futuro Negro ¿No? De sufrimiento Casi siempre Cuando no es así Realmente Pero bueno Esto anticipa Angustia Anticipa dolor Entonces muchas personas Casi de forma inconsciente Pues bloquean Su proyección Al futuro Eso es incorrecto Claro Dicen que el futuro Les queda bloqueado Y no Nos queda un buen futuro Y hay que aprovecharlo Hay que disfrutarlo Si no hay que regatear El futuro Pero para nada Hay que continuar Con las ilusiones Los deseos Los proyectos Que los proyectos De futuro Pues no queden aparcados Que queden liberados Todo esto Hay que liberarlo Bueno Hay que utilizar Nuestro tratamiento Y pues algunas aportaciones Que pueda hacer A las mejoras De su existencia Te aseguro que su cuerpo Va a agradecerlo bastante Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias a Gregorio Rodríguez Gracias por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido Con una frase De Antonio García Aunque la noche Se cierne Con terrible oscuridad Sabemos que la luz Al final vencerá Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!